Tomamos conocimiento de que Teresa quería hoy en particular hacer un homenaje a su hija y recordarla. Así que, bueno, con su autorización hicimos la convocatoria, hicimos la programación del evento, digamos, y la idea es acompañarla. Hemos tomado conocimiento que no ha sido caratulado como femicidio, cuando lo es. Pero bueno, todavía no hemos tenido oportunidad de hablar con los abogados de la familia de Maribel para ver qué fue lo que pasó, que no se caratuló como lo que es, que es un femicidio. O sea, no hay dudas de que es un femicidio. No sabemos por qué cuestiones, no tiene esa caratula. Así que, bueno, ahora ha sido esto, hemos comunicado con ella y la hemos conocido el jueves de la semana que pasó. Así que ha sido muy poco el tiempo que hemos tenido para indagar, pero nos vamos a acercar un poco más al caso a ver qué es lo que ha ocurrido. ¿Hay que denunciar más las personas que padecen este tipo de violencia? Sí, hay que denunciar, hay que animarse. Hay organizaciones como la que trabajamos nosotros, que estamos para asistir, para acompañar. Pero también hay que exigir y hay que tratar de que el compromiso sea de los sectores que están más involucrados y que tienen más acción sobre los hechos, que es la salud. En el ejemplo del hospital acá, con los protocolos, al recibir a una mujer en situación de violencia. Y seguridad, que hemos tomado también conocimiento de que no tienen conocimiento básicamente los oficiales de los procedimientos de las denuncias cuando la mujer va a hacer la denuncia, ni tampoco conocen los derechos de la mujer. Entonces, como a nosotros nos ha tocado acompañar, entrar con las mujeres a hacer las denuncias, bueno, tenemos como un conocimiento de la realidad muy palpable, muy certero. Y bueno, por ahí uno va y pregunta en la entrada de la comisaría a dónde tenemos que ir y nos mandan a otro lugar, siendo que la oficina está ahí a 10 pasos.